8 de la mañana, 29 minutos. Parlamentarios del socialismo democrático que representan al norte de nuestro país llamaron al Ejecutivo a reconsiderar la aplicación del estado de excepción constitucional en algunas zonas. Y esto después de los últimos hechos registrados en distintos pasos fronterizos, particularmente avalanchas, por definirlo así, de personas que intentan pasar a la fuerza, un gran grupo de personas que intentan pasar a la fuerza en Chacayuta, en Narica Parinacota. Y también por el mejoramiento del clima, a ver si en el tiplano ya no va a hacer tanto frío, se espera que aumente significativamente el ingreso o el intento de ingreso ilegal por parte de la frontera, particularmente con Bolivia, la zona de Colchane en particular. Pese a que el gobierno ha analizado la medida en recientes reuniones de coordinación, hace instantes la ministra del Interior Carolina Toa cerró la puerta a esa herramienta. Daniela Ruiz Tagle, buenas tardes. Hola Daniela, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. Claro, es un tema que se ha abordado en las últimas reuniones de coordinación, pero solamente hace minutos la ministra del Interior Carolina Toa dijo que no va por esa línea. Se dijo que se van a anunciar medidas, dice, en las próximas horas que no vamos a adelantar, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes. Vamos a ir hasta el lunes de esta semana a las 16.30 horas de este lunes y por el patio de los cañones se veían ingresar autoridades de defensa, de la policía de investigaciones, de carabineros, al despacho del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La razón de la cita era analizar antecedentes por el intento de ingresos de un grupo de ciudadanos extranjeros por el paso fronterizo de Chacayuta y adoptar medidas para reforzar la presencia policial y militar. Pero lo cierto es que aún no hay consenso en que finalmente se pueda avanzar hacia un estado de excepción constitucional pese a que los parlamentarios de distintos sectores políticos, incluso de socialismo democrático, han solicitado esta medida. Escuchemos al diputado del Partido Liberal, Sebastián Videra. Esto ya no da para más. En Iquique están matando a las personas. En Antofagasta, la misma manera. En Arica también. Por lo tanto, es inminente que los militares estén en la frontera y también en puntos críticos. Seguiremos con todo exigiendo que se decrete estado de excepción ahora en nuestro norte. Pero no solamente desde el Partido Liberal, sino que también, por ejemplo, desde la bancada independiente PPD. El diputado de ese sector, Jaime Araya, concordó indicando que es necesario fortalecer la presencia militar en las fronteras. Tiene una única solución que yo veo, que es que los militares se hagan cargo de las fronteras de nuestro país, la macrozona norte. Nosotros debemos relevar a carabineros de esas tareas para que puedan venir a los centros urbanos como Calama, Iquique, Antofagasta, a prestar servicio para proteger a las familias de las extorsiones que está haciendo el tren de Aragua, de la acción de los motochorros, de los secuestros y de los múltiples delitos que estas transnacionales del crimen están cometiendo en el norte del país. Claro, y esto precisamente lo que ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, considerando que se proyecta una llegada masiva de personas extranjeras por distintos pasos fronterizos en el norte de nuestro país. El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, se refirió al respecto. Hoy en día no son solamente las carreteras, no es solamente las fronteras, sino que también en las ciudades. Por lo tanto, lo que propone en alguno un Estado de excepción constitucional acotado, para mí no es la solución, sino que efectivamente, como lo conocemos, con una ayuda de las Fuerzas Armadas para poder controlar lo que estamos viviendo hoy en día en el norte de Chile, que es inaguantable. Bueno, nosotros sabemos que el tema del Estado de excepción constitucional sí se tocó en algunas reuniones de coordinación acá en el Palacio de la Moneda, entre interior, entre defensa, pero lo cierto es que ya, y tal y como lo escuchábamos en la voz de la Ministra del Interior, Carolina Toá, se habría tomado la decisión de no avanzar en esa medida, sino que seguir fortaleciendo la dotación policial, la dotación y en los patrullajes en las distintas fronteras de nuestro país, con foco principal en horarios con mayor frecuencia de flujo. Y la próxima semana es muy probable, o las próximas semanas, que se haga un reforzamiento en la fiscalización de la locomoción acreditada por transporte ilegal. Vamos a estar atentos a las medidas que vaya a anunciar el Ejecutivo en las próximas horas, como decía la Ministra del Interior, Carolina Toá, pero lo cierto es que, al menos, y de acuerdo a lo que ella decía, estaría descartado un estado de excepción para la macro zona norte del país. Daniela, a ver, vamos a hablar nuevamente, digamos, de este fenómeno del aumento de la criminalidad que lleva a que haya autoridades locales que estén pidiendo esta medida muy excepcional, un estado de excepción. Ahora, la Ministra del Interior lo ha descartado hoy día, yo no sé si lo seguirá descartando hoy día en la tarde y mañana en la mañana, ¿por qué? Porque, como tú lo has mencionado, son muchas las autoridades locales, incluso del oficialismo, que están tratando, quizás no sea el estado de excepción, pero están pidiendo medidas excepcionales para frenar un flujo migratorio, insisto con esto, asociado a una criminalidad que es el de los coyotes, o sea, digámoslo, ¿por qué la gente migra? Bueno, porque están en condiciones muy vulnerables. De esa vulnerabilidad se aprovechan mucho. Hemos hablado que la propia policía, por ejemplo, ha reportado que algunas de las personas que son ingresadas a través de estos, entre comillas, servicios, se le obliga, o mejor dicho, se le obliga, sí, para pagar esto, que ingresen droga, a muchas mujeres después se las obliga a prostituirse, a que trata de personas, o sea, esto es muy, muy grave. Estamos hablando, claro, de personas en condiciones miserables en su país de origen, que vienen acá con una esperanza de superar esa condición. En estas redes alimentan la criminalidad, digamos, indirectamente, digamos, porque son, por un lado, explotados por esta criminalidad, con la cual obtienen recursos para que esas organizaciones sigan creciendo. Y que son muy sofisticadas, porque esto suena como casi que de película, y muy romántica la idea de la migración, que efectivamente yo me imagino que la mayoría de ellos viene efectivamente con buenas intenciones, pero los que están detrás de estos verdaderos coyotes, lo único que hacen es pedirles dinero todo el tiempo que pueden. Y lo otro, Caterina, es... Y todo lo que significa su vulneración personal. Sí, y lo otro del impacto es las comunidades locales. Sí. O sea, hay localidades, no solo del norte de nuestro país, hay muchas localidades donde este flujo migratorio, que no tiene ninguna regulación, afecta la cotidianeidad de las personas, afecta la vida misma. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el comercio callejero, con una gran presencia de inmigrantes, que es la manera como tratan de sobrevivir, que también como en el comercio callejero son víctimas del crimen organizado de las personas, que son los proveedores, porque aquí terminan ellos siendo los últimos vendedores de un artículo que ingresó ilegalmente a través de grandísimos volúmenes y de personas que están detrás de esa operación. Entonces, y eso sin considerar lo primero que mencionábamos que es el aumento de la criminalidad, entonces... Claro, además, porque claro, eso es quizás lo más agudo y lo más complicado, la violencia sin duda, pero en el norte del país, que tiene buen tiempo, acampan en las calles, acampan en las playas, en Arica, en Iquique, ocupando espacios públicos, además ya quizás no necesariamente relacionados con delincuencia, aunque de todas formas se dan hechos similares. Entonces, claro, desde el centro del país, y siempre le decimos, es difícil mirar lo que sucede en otros lugares. Acá podemos ver, sí, efectivamente, personas que viven en la calle, pero en mucho menor cantidad. Y todo eso está asociado, lamentablemente, a violencia y a delincuencia. De ahí veremos entonces si efectivamente esta postura que ha manifestado hoy la ministra del Interior efectivamente siga así con el paso de los días. Ahora, no olvidemos que hace algunas semanas, de hecho, hace meses, cuando todavía estaba en el cargo la ex ministra, ahora ex ministra del Interior, Isquia Sitches. Este tema sí se barajó, sí, de hecho, estuvieron a punto las autoridades de anunciarlo, pero después prefirieron adoptar otras medidas y decían, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo esto se aplica en la práctica, ¿no es cierto?, para ver si es que ocupamos o no esta herramienta que es el estado de excepción constitucional. El mismo presidente endureció el tono cuando viajó al norte de nuestro país, le decía a los inmigrantes irregulares o regularizan su situación o se van del país, pero lo cierto es que al parecer todavía el Ejecutivo cree en estas medidas que se están adoptando actualmente, van a aprobar con medidas nuevas, pero lo cierto es que estaría descartado. Escuchemos, lo invito a que escuchemos las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toa. Estamos en materia de crimen organizado, ha sido por otros días, vamos a presentar en los próximos días algunas novedades que tenemos respecto a lo que estamos pensando en el norte, pero definitivamente no va en esa dirección, de hecho, cuando hemos tenido resultados en materia de crimen organizado, ha sido por otros días, el objetivo de los estados de excepción es un objetivo distinto que desarmar bandas de crimen organizado. Los herramientas que vamos a ocupar, no quisiera adelantarlas hoy día, porque son cosas que se están trabajando precisamente en estas horas. ¿Pero eso incluiría, por ejemplo, mayor dotación militar en la zona? Bueno, como decía, vamos a señalarlo en las próximas horas, así que no lo voy a adelantar este momento. No me pillo. Claro, pero lo cierto es que hace algunos días, hace solo días, se hizo una reunión, se realizó una reunión acá en el Palacio de la Moneda, precisamente por el caso en el paso fronterizo de Chacayuta, y se hablaba de adoptar medidas para reforzar la presencia policial y militar. Una cita que se realizó en la tarde del lunes. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Gracias, Daniela.